Fernández que está con nosotros y nosotras acá. Gracias por venir. Llevamos, eh. Llevamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el lujo de estar siempre. Si no sale alguien en vivo a participar, a pelear un poquitito para llevarse una de estas, anda mirándola con cariño alguna. Bueno, un lindo plan para un viernes a la noche. Una linda cerveza regional de aquí nomás, ¿no? Estaremos degustando. Me gusta eso de ir probando cerveza por la vida. Todo bien, Maxi. Bien, todo bien. Todo bien. Viernes y por supuesto, mucha información deportiva. Nosotros aquí no vamos a hablar de, propiamente dicho, de horarios, formaciones y días, pero sí vamos a hablar de lo que nos abunda y nos toca, ¿no? Porque no muchas veces el deporte nos pasa por al lado como si nada. El deporte es parte de la sociedad. Total. Así que está bueno charlarlos de ese lugar. Mucha actividad deportiva, futbolística, tiene que haber en este tiempo. Obviamente, no siempre, pero ¿cómo la estás viendo? Yo te tengo que tirar ahí. ¿Cómo la estás viendo la selección ahora en la Copa América? Obviamente lo primero que me decís contento, feliz, etc. Sí, obviamente. Pero hay una tirada de Maxi. Hay que decir una cosa muy importante de esta selección argentina, que por ahí uno como argentino, y depende de la edad que tengas, dependiendo del rango etario que tengas, hay que disfrutar de esta selección. Es lo primero que yo pienso y pensaba el otro día contra Canadá, y hoy hablaba alguien en Twitter, o escribía en realidad a alguien en Twitter, de que después de la Copa América del 93, nadie sabía cuánto tiempo iba a pasar hasta un nuevo campeonato. Y sin embargo, pasaron 28 años, hasta que Brasil 2021, donde Argentina se consideró en Maracaná. Bueno, la palabra es disfrutar. Disfrutar de esta selección es lo que debemos y tenemos que hacer, porque no sabemos cuánto tiempo más va a pasar de volver a tener un equipo, jugadores. Hoy miraba, y no sé si tuvieron la chance de verlo, que formaba parte de esta columna también y lo quería contar, sobre un chico que tenía una enfermedad, que ingresó a la concentración de Argentina y con algún síndrome en el cuerpo y hablaba con los jugadores y le decía a Julián, ¿cómo te gusta correr? Y a Enzo le decía, ¿qué mal está el Chelsea? Bueno, cuestiones humanas que hacen también a estos jugadores y a este cuerpo técnico también, porque hay que nombrarlo, con Lionel Escaro y a la cabeza. Me parece que todo esto engloba en la palabra disfrutar y ser parte del proceso. No sabemos si pueden pasar 28 años más para volver a ser campeones. Ojalá que no, ¿no? Que sigamos disfrutando y siendo campeones, pero lo cierto es que hay que disfrutar de esta selección. Consulta desde Arafo, no tan analista en lo particular de lo que sucede en el fútbol, pero ¿hay un vínculo directo entre, no te digo desde el espectador de afuera, pero entre el grupo humano y deportivo en cuanto a cuando hay buena conexión, buena vibra para jugar y que responda esto en los resultados, o no es sí o sí? Bueno, acá tenemos a alguien que ingresó al estudio, que lo puede contar mejor que yo, porque es director técnico, porque sabe de lo que es comandar un grupo, estoy hablando de Omar Rastri, me parece que es, van de la mano, son dos cosas totalmente... Yo con él no voy de mano en algún lugar. No, con Omar no sé, capaz que sí, ¿eh? ¿Puedes medir la mano, por favor? A ver alguna banda, a tomar alguna cervecita, sí, pero para hablar de fútbol y esto que preguntabas, Calabrita, de tener buena relación afuera, dentro de la cancha, a veces no va de la mano, pero sí muy importante. Impacta de alguna u otra manera. Y me parece que en esta selección argentina sucede mucho eso, pasa porque se nota, porque se ve. Uno dice, che, bueno, son millonarios, ¿no? Y los tipos, igual, algunos, bueno, con esto que decían que se hizo viral en las redes, con Julián, con Enzo, con Palacio, que también estaban en esa reunión con este chico, pero se lo podemos decir a Messi, cuando Messi fuera en el auto, que vemos esos videos que frenan el auto, ¿viste? Y van todos, Messi, 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 como si Messi fuera, obviamente es Messi, pero demuestra ser uno más cuando así se lo ve, ¿no? Lo que podemos llegar a ver nosotros. Me parece que, esto, y redondiendo un poquito la idea, que Omar también puede ayudarnos, es muy bueno, hace al grupo lo que se lleva de afuera para adentro, porque eso se ve reflejado después en la cancha, en este caso, del deporte en equipo, ¿no? Che, lo presentamos a Omar, pero yo le alejo un poco la cerveza, porque la tiene ahí cerquita tuya. No, no, no. Raza Farai. Se armó acá. A ver, Lito, ahí del mic, fíjate, please. Ahí tenemos. A ver. Bueno, hola. Sí. Hola, hola. ¿No lo estoy escuchando ahí, o sale bien? Sí. Sí, ok. Bueno, pasaba por acá, y estaban hablando de fútbol, obviamente, y entramos. Sí, lo que decían recién, hay un dicho que un gran equipo se forma a partir de un gran grupo. Nunca va a formar primero un equipo y después de un grupo. Yo creo que la base es formar primero el grupo y a partir de, si hay un gran grupo, terminan un gran equipo. Y lo decía Gareca, en unas declaraciones de ayer o antes de ayer, que desde afuera se ve esto, esta comunión que hay del técnico con los jugadores, que piensan lo mismo, que es como que piensan lo mismo, dicen lo mismo, tienen todo el mismo pensamiento, han logrado unificar cuerpo técnico y jugadores. Cuando decimos cuerpo técnico, todo, pues está el utilero, es todo el staff. Cosa, por ejemplo, que si vamos a ejemplificar con algo opuesto, pasó en el Mundial de Rusia, cuando fue San Paoli, que no había comunión para nada, ni jugadores, ni técnicos, y se veía. ¿Y qué terminó? En un desastre. En un desastre, en un grupo. Porque están los técnicos que son seleccionadores y jugadores, que seleccionan jugadores. Tal cual. Están los cuerpos técnicos como el de Scaloni, en este caso, que va más allá de seleccionar jugadores, selecciona personas, gente, grupo humano. Y se notan las cosas que hacen. Se notan Alejandro Garnaccio, Encarboni, esos chicos que, no es que estaban un día, uy, estos pibes, qué bien que juegan. No, no, no. Tiene un proceso largo de que fue alguien a verlos, charló con ellos, le dijo, che, mira, el cuerpo técnico está interesado en ustedes, piensan que son el futuro de la selección argentina. Bueno, hoy se ve en Garnaccio y en Carboni, que son parte de este plantel, pero sí de un trabajo minucioso en ciertas cuestiones que no hacen solo a los futbolísticos, sino que hacen al resto para después demostrarlo dentro de la cancha. Y el otro ejemplo más cercano, Omar y Calabrita, que también lo alcanzaron a ver, fue ahora en los penales en Brasil-Uruguay. Lo vieron al técnico de Brasil queriendo entrar a la ronda. Completamente ajeno. Técnico ajeno a lo que iban a ser los jugadores a punto de definir una, hacer una definición para pasar a semifinales de Copa América. Una cosa extraña, pero que hacen al grupo. Digamos que dicen, che, estos tipos están dejando fuera el técnico. Imaginan el escalón y fuera, no, yo no me lo imagino en esta selección argentina. Bueno, o el mismo Sampaoli yendo a festejar, ¿se acuerdan? Para un lado y los jugadores para el otro. Disociados. Totalmente, una imagen que va a quedar para siempre. La verdad que, bueno. ¿Sabes que no recordaba la imagen? Me vino, pero con un rayo la imagen esa. Uno para acá. Saliendo, corriendo para un lado. Total. San Paolo y los jugadores todos unidos en ese gol, en el gol a Ecuador, en el día que ganó Argentina 3 a 0, con los tres de Messi y que el primero que abraza a Messi es Lionel Scaloni. Total. Mirá, qué brindad. Otra imagen que guardo en el almacenamiento de cositas ahora que son intensamente. Esos recuerdos que se quedan. Como flasen. Es lo que pasó con ese cuerpo técnico, ¿no? San Paoli por un lado, Becachese por otro lado, Scaloni al frente de la selección argentina. O sea, se disolvió. Se disolvió un cuerpo técnico donde generalmente uno durante ciertos años maneja un cuerpo técnico. Nombres. Varios nombres. Tres, cuatro van para el mismo lado. Ese cuerpo técnico directamente se disolvió. Totalmente. No hubo nunca una comunión. Entonces menos va a haber un equipo compacto, un grupo humano. Si el cuerpo técnico desayuna, el técnico por un lado, el ayudante va y se sienta en otra mesa. El ejemplo también está en las declaraciones. O sea, vos escuchás a Scaloni, escuchás a Pablo Aymar, escuchás a Samuel. Lo que dicen lo trasladan a la cancha. Lo que hacen en la cancha lo trasladan cuando declaran. Y lo declaran, lo puede ser un lunes, un martes o un miércoles o no puede haber partido y es exactamente el discurso que vos querés escuchar. Parecen y son. Son y parecen también. Algo así. Es todo totalmente lineal. Todo lo que se lleva a cabo, todo lo que tenga que ver con esta selección argentina es totalmente lineal. Por eso reitero, disfrutemos. Me gusta la palabra esa, loco. Lo que pasa es que si el domingo también, porque si el domingo Argentina pierde, por ahí no es tan catastrófico después de mucho tiempo de no haber salido campeón. Venimos a ser campeón del mundo y defendemos el título de la Copa América. No se olviden de eso. Y a los colombianos les digo sobre todo que hay que ver un poquito quién está enfrente porque me parece que Colombia pesca un poquito de confianza. Veremos obviamente en la cancha, es un buen equipo, pero lo cierto es que Argentina es el último campeón de América, defiende el título el día domingo y es el último campeón del mundo y me parece que eso es muy importante y hay que disfrutar a partir de ya del domingo cuando nos levantemos como cuando pasó en aquella final con Brasil, cuando pasó con Francia también y esta final que va a ser el día domingo con Colombia. Gracias por darme el dato ese de fútbol y ahora te libero de la preguntita esa. Vamos, vamos, vamos porque tenemos mucho dijimos y entre otras cosas está la final de la Eurocopa. El otro gran torneo que se está jugando en estos momentos lo va a definir España e Inglaterra. Inglaterra jugó la final del año pasado frente a Italia perdió por penales no se le pudo dar a un equipo inglés que no juega muy bien tiene buenos jugadores y no juega muy bien para mi gusto futbolístico y creo que para el de la mayoría Omar va a coincidir conmigo para los jugadores que tiene para un Phil Foden por ejemplo uno de los mejores jugadores que tiene en Manchester City que no luce del todo para ciertos jugadores en la saga Stone bueno ciertos jugadores del City bueno la mayoría de la Premier League Walker lo cierto es que España e Inglaterra van a definir el campeón que luego habrá finalísima entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de América ojo con eso porque puede llegar a ver esto no me estoy adelantando decir che Maxi hay que jugar el partido domingo si hay que jugarlo el domingo pero bueno de acá van a hacer una nueva final que va a ser el campeón de la Euro y el campeón de la Copa América y en esto yo le traigo la historia de quien es hoy la figurita quien es quien resaltó tanto que tiene 16 años 16 años loco lo vi y digo este pibe ya lo veía obviamente en Barcelona estoy hablando de la Mil Jamal este chico que tiene sus raíces marroquíes porque su papá es de Marruecos y su mamá es de Guinea Ecuatoriana nada tiene que ver con España en este fútbol modernizado y de tierras arrasadas si se quiere porque hay jugadores obviamente que sabemos y lo tenemos por ejemplo sin ir más lejos en el caso de Mbappé que no es perdón puedo hacer un paréntesis con Mbappé que bueno que el loco se juegue en sus declaraciones para lo que sea si fuera algo que no coincide con lo mío está bien pero poner un posicionamiento determinado me parece que es central en algunos casos y son comunicadores son jugadores de fútbol pero también determinantes determinantes adelante de mucha gente determinantes pasó en las elecciones que pasaron hace poquito en Francia con el tema de de Mbappé y con Kundé también otros de los jugadores también que hablaron con respecto a esto bueno iba esto a la definición y a la perlita que mañana estará mañana 10 y perdón mañana 13 perdón iba a decir 17 mañana 13 cumple 17 no no entre otras cosas va a poder tener una carta en un videojuego porque hasta los 16 no puede ah eso es legal no puede exactamente legalmente no puede tener su carta en el juego más famoso de plataformas no lo puede tener hasta cumplir los 17 años consulta que no la tengo clara hay no te digo en los juegos en una carta pero en lo que tiene que ver con el fútbol específicamente y profesional hay un límite para joa de edad que en el cual no puede jugar en primera por ejemplo legalmente no legalmente no debe tener un permiso de los padres obviamente más allá de eso digo la imagen de esta Eurocopa sí no 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 creo que para abajo no y que obviamente la de este chico la imagen de la Eurocopa era cuando se quejaba de su compañero de pieza de Iñaki Williams porque que Iñaki jugaba a la play y él estaba estudiando él tenía que estudiar la escuela estaba estudiando yo me imaginaba decir 16 años y después hace un gol la saca de sur de la clava en un ángulo bueno algo especial y también contado un poquito y linkeado un poco a la historia de Lionel Messi que hoy la Mil Jamal habló en una en una en una charla de streaming con un periodista español que no habla con Messi pero recuerda y tiene el recuerdo obviamente de esas fotos con Lionel se hicieron virales las fotos en la bañadera bañando Lionel Messi bañando a la Mil Jamal increíble historia de bueno obviamente los dos surgidos en el Barcelona porque ellos la Mil Jamal llegó desde muy chiquito también al Barcelona bueno esas imágenes que se hicieron viral de la Mil Jamal en una bañadera y Messi bañándolo con tan solo 18 años también o sea Messi también era un pibe y sabían que bueno en ese momento la atracción o la cuestión fotográfica la hacían con la Mil Jamal que por hoy es la una de las estrellas o si no la estrella que tiene el conjunto español que el domingo va a enfrentar al conjunto de Inglaterra para definir el campeón de Europa ahí vamos a estar presentes seguramente con todo lo que tiene que ver linda previa linda previa para la Comerica para la Argentina porque nos va a quedar un ratito entre medio para ir a comprar las cosas o para ir a para una cervecita exactamente para los mates para la Eurocopa y abrimos la cervecita después ¿me dijiste domingo? domingo exactamente yo no sé si un matecito ya a qué hora me dijiste cuatro de la tarde sí sí un mate un mate un mate un mate las cuatro tenemos hasta las seis más o menos si no hay alargue de penales pero lo cierto es que el domingo tenemos un lindo menú futbolístico con la Euro a las cuatro y luego la Copa América a las nueve de la noche con Argentina y Colombia Maxi ¿hay alguna otra data que quieras compartir aquí en la historia? es todo tuyo ¿cuánto tenemos? tenemos un ratito más te voy a adelantar en realidad quiénes son te lo voy a adelantar con esta historia con esta noticia pero se vienen los Juegos Olímpicos en muy poquito arrancan a fin de mes arrancan los Juegos Olímpicos y lo cierto es que Argentina ya tiene sus abanderados ya eligieron sus abanderados quién será quién porte la bandera siempre hay uno que hacen el ingreso y otro el egreso siempre se eligen ya están elegidos exactamente Luciano De Checo y Rocío Sánchez Moquia el jugador de volei y la jugadora de hockey sobre Ceped dos grandes íconos que tiene hoy cada uno de sus deportes el hockey sobre Ceped y el volei como Luciano De Checo y Rocío Sánchez Moquia serán los abanderados de Argentina para París 2020 y tengo que meter la ficha de algo que me gusta metimos dos skaters en las Olimpiadas dos skaters argentinos exactamente por primera vez en la historia va a tener representaciones totalmente ya tenía en el BMX Argentina bueno diferentes actividades en realidad deportes que se hacen al calendario olímpico y son olímpicos y en este caso Argentina va a tener representaciones vamos a ver si salen la semana que viene un ratito con alguno de los skaters estos con nosotros acá bueno son parte de la 136 atletas que va a tener Argentina 136 comienzan el 26 de julio vamos a adelantarlo lo vamos a charlar la semana que viene si con más tiempo con alguna historia en particular lamentablemente no va a estar ni Coco ni Joaquín no pudieron alcanzar la marca durante el lapso de estos dos años y un poquito más donde tuvieron la chance esto es deporte esto se trabaja para esto se gana se pierde como dicen todos lo cierto es que los chicos de nuestra zona como son Coco de Walhaina y Joaquín de aquí lo hicieron en Tokio 2020 no lo podrán repetir en este caso para París 2024 pero los atletas y los equipos argentinos van a ser muchos allí en París una perlita también por favor todo tuyo la cancha de Beach Humbold que va a tener los Juegos Olímpicos está al pie de la Torre Eiffel o sea uno va a ir a ver Beach Humbold con la Torre Eiffel sentado en la tribuna y la Torre Eiffel arriba de uno hoy se hizo viral un video de esos pero la semana que viene les cuento más sobre los Juegos Olímpicos ayúdame a pensar mirá estoy viendo acá un mensaje que nos llegan aquí bueno sí que saludan desde Buenos Aires Carlos Rosa bueno mandando un saludo y pidiendo una cerveza no la podemos mandar a la cerveza acá pero que no me escuche Maxi que hace noche le regalamos la cerveza una de las cervezas a Maxi voy a decirle que sí pero en realidad claro que se la mandamos que se vaya que después se la mandamos claro no está escuchando no 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 decirle que te la mandamos y se va contento y queda acá hola Maxi ¿cómo andás? gracias por venir aquí te ganaste una de las cervezas te la mandamos te la mandamos a tu casa va a mi casa listo ahora paso a la dirección por privado decinos cuál de estas dos esta mirá bueno pero creo que el taxiflet no anda más así que lo va a tener que llevar ahora directamente ahí para el Maxi el premio del viernes gracias al que le interese fin de semana futsal va a haber actividad en el Zoom de la Politécnica los veteranos se meten bajo techo como quien dice dejan de jugar al aire libre a partir de la una del mediodía tanto sábado como domingo aquel que guste partidos de corrido hasta las 7 de la tarde así que una linda actividad para disfrutar el fin de semana se la tiro para aquel que quiera disfrutar de este lindo evento lujo y placer tener un profesional así del periodismo deportivo el lujo es mío siempre es lindo pasar por la radio como siempre lo digo así que nos reencontramos algún otro viernes viene algo deportivo si andas con tiempo y te querés quedar acá es tu casa algo me adelanta por ahí esperamos al otro el que vendrá a trabajarnos a veces se olvida pero nos vamos a quedar por acá perfecto y también disfrutando otros medios de comunicación también como esta mañana con la radiología siempre siempre encontrarnos ahí muchas gracias un gusto